Hola, mi nombre es Katarn3.1416. Ustedes saben que no me gusta subir videos de pequeñas noticias de las cuales no puedo expandirme mucho, pero a pesar de que esta es una pequeña noticia, nada le quita lo colosal que es realmente. Hoy se dieron a conocer algunas imágenes del siguiente tomo de la revista Game Informer. Entre las imágenes, las cuales mostraré todas porque no son particularmente muchas, nos enseñaron a Buck, lo que por supuesto confirma su inminente aparición en Halo 5 como en Spartan 4 parte del equipo de Locke. Por cierto, la imagen no es prerenderizada, es in-game mostrando parte de la graficación de Halo 5. La siguiente imagen in-game que nos mostraron es de Locke, que luce como esperábamos que luciera, prácticamente igual al Locke que observamos en Halo Nightfall. La tercer miembro del equipo de Locke ya había sido confirmada hace un tiempo y se trata de Tanaka, un Spartan 4 femenil que primero encontramos en Halo Escalation. En un principio creíamos que se trataba de un hombre debido a las dimensiones de su armadura, y de hecho creíamos que era Romeo, ahora sabemos que esto no es cierto. La cuarta y última integrante del equipo de Locke sigue siendo un misterio, pero con Tanaka fuera de la lista, le deja casi el seguro lugar a Macer, la compañera de Locke durante Halo Nightfall. También nos fue mostrada una imagen general del equipo azul, los cuales siempre son geniales de ver juntos, especialmente si sabes la historia de Transfondo. Es simplemente algo que creí que nunca veríamos en un juego de Halo, y mucho menos en Halo 5. En la screenshot tenemos por supuesto los componentes del equipo, es decir John, Linda, Kelly y Fred, y detrás de ellos una estructura la cual aparentemente forzaron su entrada, o fue sacudida por algo más en el pasado. Probablemente parte de San Giglio, si me preguntan a mí. Lo único que queda de analizar en la imagen es la DMR que Fred se encuentra operando. No tiene una mira, cuando hemos visto que la DMR en la beta de Halo 5 sí la tenía. Si fuera un concepto de arte, esto sería completamente normal, pero se trata de algo dentro del juego. Veo dos o tres posibilidades. La primera pero menos probable posibilidad es que simplemente sea un error y que no esté ahí. La segunda es que podamos personalizar armas y agregar y quitar cosas como es en muchos juegos, o simplemente alguna variante de la DMR sin mira. ¿De qué se trata? No tengo idea, pero quizá pronto la tengamos. Por último quedan tres conceptos de arte. En esto observamos al equipo de Loke descendiendo al combate. Por encima de ellos se encuentra alguna nave Covenant, probablemente su punto de partida. Esto puede bien ubicarse justo después de la cinemática de prólogo de Hero 2 Aniversario, ya que tendría secuencia. Y ahí también se encontraba el equipo de Loke. En el segundo concepto de arte vemos una serie de cañones naturales de Sangilius y por encima de ellos volvemos a ver a la entidad desconocida, seguramente de origen Forerunner. En esta se ve más oscura y más grande, y cada vez que lo anuncian de nuevo cambia un poco para mí. Pero sinceramente no puedo decir nada que no haya dicho ya sobre esta cosa, realmente debemos esperar a que nos den más contexto. Y el último concepto de arte es lo segundo mejor de este video para mí. Lo siento, pero me cae demasiado bien Bucky, debe ser el número uno. No una batalla de asalto como los demás juegos de Halo, sino que vemos la guerra estallar. Vehículos tanto como Covenant como Forerunner están colisionando en pantalla. Vemos lo que creí que Halo 4 sería y eso me fascina. No nos debemos emocionar demasiado, sin embargo, ya que esto sí es un concepto de arte. Pero saber que tendremos una guerra contra los Forerunner ya es suficiente para alzar un poco la voz. Y antes de concluir con todo, un pequeño y lindo detalle es que Bucky tiene una letra B rodeada con un corazón trazada en su armadura. Obviamente la B pertenece a Verónica Dare, la SCD que Vogue continuó queriendo en el final de Halo 3 a UDST. Y bueno, eso vendría siendo todo. El próximo domingo por la noche comienza la E3 con el panel de Bethesda. Yo quiero Fallout 4, ¿ok? El panel de Microsoft es el lunes a las 9 de la mañana de la hora local de Los Ángeles que viene siendo a las 11 de la mañana de la hora del centro de México. Y estaré en vivo con demás YouTubers de Halo en el canal de MoodGamer al cual dejaré un enlace en la descripción de este video. Ahí podrán ver la E3 con nosotros y me aseguraré de que todos nos callemos cuando anuncien algo que todos queramos escuchar y no lo arruinemos para ustedes. Y por si me lo preguntan, sí haré mi video propio con noticias correspondientes una vez que termine el evento en vivo. Y bueno, esto fue todo. Espero que les gustara el video y de ser así, suscríbanse. Dale like si te gustó y nos veremos. ¡Hasta la próxima! Por cierto, hoy subí un video de 85 curiosidades de los juegos de Halo, y debo admitir que es de los mejores videos que he hecho, así que en caso de que te lata, también te dejo un link a eso en la descripción. Y pues, chi, muchas gracias por ver. KatarnP, ¡FUERA! Ya sé que me pegan si no lo digo. Katarn343, ¡FUERA!